Si dejas tu like en menos de 3 segundos, hoy podrás ganar los cofres secretos de la nueva actualización y tal vez los últimos, porque literalmente chicos, tenemos los últimos cofres de esta nueva actualización así que por favor, vean este video hasta el final y dejan su like y suscríbanse porque es muy importante para ganar lo que vendría siendo estos impresionantes cofres así que, sin más que decirles, que comienza este video y ¡comencemos! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chavalísticos Y chicos, acaba de ganar el Mundial Argentina Estoy impresionado chicos, un saludo para todos los argentinos que me ven y que siempre están por ahí ¡Bien Messi! ¡Lo hiciste bien weón! Y la verdad es que el día de hoy chicos, yo estoy muy feliz por esto y pues nada, yo sé que me sigue mucha gente de otros países pero hoy también chicos, aprovecharemos el día para ponernos la camiseta de Argentina oficial que está sumamente impresionante chicos, así que nos la vamos a poner porque la verdad es que, o sea, estoy impresionado, o sea, estoy impresionado ¡Vamos Messi! ¡Ganamos! Miren, aquí está la camiseta de Argentina chicos, muy bien y bueno, hoy es domingo y este, voy a aprovechar el día de hoy chicos nada más y nada menos que para recoger el impresionante cofre gratis porque bueno, mucha gente, este, literalmente, ¿cómo lo digo? mucha gente ha estado confundiendo lo que vendría siendo, este, pues, ¿cómo lo explico? o sea, mucha gente ha estado confundiendo los regalos sorpresa con los cofres y resulta chicos que al parecer pues sí son cofres o sea, sí son los últimos cofres oficiales de esta actualización ¿Y ustedes lo agarraron? No, no lo agarraron todavía Pues sí chicos, el día de hoy tenemos cinco, bueno, cinco regalos totalmente sorpresa cinco regalos gratis y los estaremos agarrando el día de hoy chicos también, este, tengo la locación oficial de lo que vendría siendo el cofre número, este, cinco pero recuerden que ya no sería el cofre número cinco porque estamos agarrando estos nuevos regalos aquí tenemos un regalo chicos que es el primero del día de hoy que literalmente, este, bueno, vamos a subir aquí para agarrarlo y, este, vamos a ver qué nos da este impresionante regalo porque, o sea, la verdad es que no tengo ni idea de qué nos va a dar el día de hoy pero, se me quitó la camisa de Argentina, weón pero, weón, me la vuelvo a poner, muy bien y vamos a agarrar este regalo ¡Fiumba! ¡Fiumba! a ver, a ver, a ver, ¿qué nos ganamos? ¿qué nos ganamos? ¡Cofre! muy bien, y ahora, ¿qué nos ganamos? dime, dame algo bueno, por favor dame algo bueno que hasta la garganta se me va ¡75 monedillas! bueno, lo importante de todo chicos es no ser pobre si ustedes no son pobres, yo no soy pobre ¡eh! ¡otro regalo! ¿cuántos regalos hay, loco? a ver, por allá no veo ninguno, pero ¡eh! ¡dos más! muy bien ok, tenemos tres regalos chicos muy bien, tenemos tres cofres nuevos entonces, ¿se podría decir que estos son el cofre número 10 número 11 y número 12? ¡eh! ¡ah, perro! traes el Omnitrix ¡25 arbolitos! muy bien chicos, muy muy bien la palabra secreta del día de hoy chavales va a ser va a ser este moneda de malvavisco así que bueno chicos a ver, ¿qué nos ganamos en este? 75 monedas y bueno, ya que estamos aquí voy a ir a la parte de allá chicos a la parte de donde está el arbolito a ver si por casualidad están los otros dos porque normalmente ponen 5 yo me imagino que literalmente esto lo han puesto ahorita porque ganó Argentina ¡guacho! ¡ganó Argentina! ¡boludo! ¡si soy! así que bueno vamos a... ¡eh! ¡mira sí! ok chicos tenemos uno y tenemos dos ok, tenemos los cinco regalos entonces literalmente PKXD ya nos ha regalado 10 obsequios chicos nos ha dado 10 regalos totalmente gratis más cuatro cofres y falta el cofre oficial de los rojos que según tengo entendido va a ser el número 5 sin embargo ya no sería en cierta forma el número 5 sino sería el número 15 sería el cofre número 15 o el regalo número 15 de parte de PKXD porque estamos hablando que si con los otros tres eran 12 le sumamos el 13 y el 14 que son los que tenemos aquí y literalmente chicos el cofre o el otro sería el número 15 vamos a agarrar el de arriba para literalmente este pues agarrar todos los cofres y a ver si imaginan que nos ganemos gemas en este impresionante pero igual me voy a fijar hasta literalmente arriba de la casita porque si imaginan que hay otro cofre ahí si puede pasar si ha pasado que ponen un cofre en dos lugares iguales así que pues bueno chicos vamos a agarrar este último regalo a ver que nos ganamos a ver que tenemos por aquí Fiumba a la cuenta de 3, 2, 1 ¡pum! a ver que nos ganamos que nos ganamos último cofre último cofre 375 monedas pues bueno al final de todo chicos lo importante de esto es que en lo personal pues bueno aprovechar navidad para estar con las familias aprovechar navidad para jugar todo lo que pues se pueda de esta actualización de hecho yo voy a agarrar los cofrecitos estos de arriba que nunca los agarro y si no los agarro pues me andan diciendo ahí en los comentarios pero calito ¿por qué no los agarras? pues bueno ya los agarro y lo tengo en 957 lo tengo ya en por 3 chicos vamos a ver cuánto podemos acumularle a estos cofrecillos a ver bueno tenemos 17 días chicos y también pues bueno voy a ir agarrando estas cosas del pase que la verdad me llaman muchísimo muchísimo la atención este de paso chicos ya que estamos aquí les voy a decir que pues nada muchas gracias a todos por los casi dos años que llevamos aquí en el canal a todos los que siempre me han apoyado y me siguen apoyando chicos se vienen cosas impresionantes para el 2023 impresionante a ver si en el 2023 pekxd nos hace un paquete voy a luchar por eso para que nos ponga atención y nos haga un paquetillo se pone a llover mientras estoy grabando pero weón no pudiste haberte puesto a llover en cualquier otro momento señor cielo es que impresionante chicos tiene que llover exactamente cuando yo estoy grabando porque si literalmente yo este pues no estoy aquí o sea no estoy literalmente aquí grabando o sea el no hace nada o sea no llueve chicos no llueve impresionante pero bueno a ver no tenemos nada en los diarios en las semanales a ver que nos ganamos 4 gemas muy bien chicos así que seguramente estarán escuchando un ruidito de fondo de mi lluvia espero que no y pues nada si lo escuchan chicos pues me disculpan no así que pues bueno vamos a ver la mantícora chicos que no la he visto y tengo entendido que bueno el otro día la intercambié en el pase pero donde está weón a ver donde está donde está hoy tengo muchas mascotas a ver a ver que tenemos por aquí a ver no la veo donde donde es esta mantícora sombría no pero es igual ah es esta es esta ok mantícora invernal chicos a ver que tenemos a perro uy está bien bonita no híjole chicos miren que bonita que está en los comentarios por favor decirme como le ponemos a esta mantícora porque está bien bien bonita eh chicos pero bueno aprovechen ustedes para agarrar estos regalos gratis estos nuevos cofres como ustedes les quieran llamar al final de todo pues son cofres también porque pues traen un cofre por la parte de adentro mira la mantícora oye está bien chida eh o sea la verdad que eh no soy fan de estos animales eh de hecho no soy muy fan de los animales de peca pero últimamente me han estado gustando muchísimo y esta está muy chida por lo que veo tiene cola de drag no tiene cola como de león como de tigre y tiene alas de dragón chicos y tiene cachos como de como de que será esos cachos será de demonio no sé pero está raro y es como un león de hecho es como o sea la mantícora es como un león pero bueno está muy chida de hecho está muy muy bonita así que pues nada chicos yo les voy a decir una cosa los quiero muchísimo y este literalmente nos vemos en la próxima así que chicos sin más que decirles me despido aquí y nos vemos en el otro video vean los otros videos chau 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 chau